Estamos con Hernán Pérez, amigos de Sports Venezuela. Hernán, qué juego, qué momento, te vimos llegando a tercera base, celebrando con tus compañeros, con la afición. ¿Qué se siente ser campeón del Caribe por fin? Una alegría, un orgullo, de verdad que sí. Contento por lo que logramos, trabajamos duro, nos mantuvimos unidos. Yo creo que ese fue el éxito de este campeonato. Fue divertida, ¿no? Esta serie del Caribe. El único juego que perdieron fue ese en el que, bueno, tuvieron ciertos problemas con el abridor y no salieron las cosas, pero de resto, fueron el mejor equipo del campeonato por lejos. Sí, lo demuestra el campeonato. Fuimos el mejor equipo, perdimos porque nos tocaba perder. No era malo tener una derrota. Yo creo que todo es parte de eso. Gracias a Dios, gracias a todos los fanáticos que nos apoyaron, a toda Venezuela, que nos apoyaron desde casa y agradecido con ellos. Y esta alegría de ustedes también. Eso había pasado mucho antes, ¿no? Que muchos equipos que eran muy buenos de Venezuela perdían el juego clave y no antes. Esta vez cambió todo. Parecía que todo estaba alineado para tiburones, para Venezuela en este año. El tiempo dio perfecto. Si Dios lo planeó así, yo creo que esa fue la razón. Lograron el campeonato en Venezuela. Vinimos aquí, le damos esa alegría a Venezuela. Yo creo que lo que es de Dios ni que te quite, como quien dice. Felicidades, hermano, y muchas gracias. 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 Gracias.